En balance entregaron los atletas paralímpicos de Norte de Santander en el Open Internacional de Paraatletismo que se realizó el fin de semana en Medellín. La Liga Norte Santanderiana de Limitados Visuales logró colgarse 11 medallas en el certamen, de las cuales una fue de oro, dos de plata y ocho de bronce. El deportista Luis Fernando Enríquez fue el que se colgó el metal dorado. De otra parte la Liga de Parálisis Cerebral también entregó buenos resultados para el departamento, dos de oro de las cuales una la logró Dayana Guerra en 100 metros y la otra fue para Gabriel Jaimes en lanzamiento de disco que con una distancia de 17.75 logró nuevo récord nacional. Además de la Liga de PC aportó cuatro preseas de bronce para la cosecha rojinegra. Además aunque la Liga de Limitados Intelectuales no logró cosechar medallas, la buena noticia es que los siete deportistas lograron asegurar cupo para los Juegos Paranacionales. De esta forma el deporte paralímpico rojinegro continúa demostrando que a pesar de las limitaciones estos atletas siempre dejan en alto la bandera norte santandereana.